bienvenidos a patagonic waters en este episodio continuamos desde la república del perú en el corazón de la cultura inca nos internaremos en el valle sagrado con destino a aguas calientes para pescar en el río urubamba subiremos a 4.100 metros de altura en busca de unas lagunas para pescar truchas arcoíris con la perfecta organización de perú alglers y la hospitalidad de todo el equipo de incaterra los esperamos en espn outdoors